Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy tenemos este juguete que tiene muchas piezas de este juguete de gaby de la casa de muñecas de netflix tiene un juguete que trae 15 piezas con sonidos y frases y tiene una cajita y un botón y aquí están todos los personajes y también dice que tiene una aplicación gratis disponible eso yo lo me descargué mi mamá y vamos a abrirlo así viene en la caja pero te metes de dos pies más o menos es esta casa por 60 centímetros pero te metes y lo vamos a abrir aquí están amiguitos es que yo lo abro aquí están las inscripciones trae otras cosas arriba la parte de arriba aquí está la ventana esto y eso y eso no pero viene en hilo aquí está lo que viene en la parte de arriba esto y esto y esto y esto y esto es todo falta los demás muñecos ahí vienen donde es y esto y esto es todo y esto es todo y esto es todo ahí vienen donde es nuestra casa y acompáñenos para ver cómo nos queda aquí está este segundo piso jejeje oh my god qué difícil con tornillo sí pero sale aquí estás amiguitos tenemos este para armar nuestra casa vamos a ver vamos a ver a ver lo primero que hay que hacer es cortar esto no no espera aquí a ver es armarlo la parte de abajo no no jejeje esta es esta yo abro tiene estos stickers para pegar en la parte de abajo oye está pandillados ok y esa es la instrucción número uno muy bien el uno el uno va aquí muy bien con ¿Qué creemos? Oh, miren, aquí está el dinamor, pero mami, le tienes que poner el speaker. Bueno, esperemos. A ver, ahora... ¡Taba libre! ¿Esto? Bien. ¿Y dónde está el control del huevo? Aquí le ponemos stickers. De la pintura. ¡Y el dinodoro! ¡Biii! ¿Sí? ¡Yuu! Es como popó. ¡Jejeje! ¡Oh, mami! Ya quedó nuestra casa. ¿Sí se ve por dentro nuestra casa? ¡No, mami! ¡No, mami! Solo les vamos a enseñar. Esto es la casa de Gaby. Tiene esto. Se cierra. Tiene sonidos. Y cuando tengamos las baterías, les vamos a enseñar. ¡Ay, tío, mami! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío, mami! ¿Dónde está? Y sus amigos lo está buscando ¿Qué está buscando? ¿Y cómo se llaman sus amigos? Gata sirena Gato almohada Bebé cajita Curigatos Carica Y DJ musical Y pastelillo ¿Cierto? Sí Pues ya está Ya está Así se ve la casita Pero está bien Tiene una cámara con un Toyo, mami Guau, ¿enseña? Así como tú Tiene una cámara Y yo me hice una guama Oh Justo Tiene una cámara A ver Pues ya se ve Y se va a ir a subir al otro elevador El jugador, el elevador Casi si, es que cabe Se vuelve Más hasta arriba, fue Casi Estoy cansado Llege Gracias y como se llama ese gatito ¡Pandy! ¡Pandy! ¡Aquí hay llano! También se puede resbalar ¿Se puede resbalar? ¡Sí! ¡Oh! También se puede resbalar que es una ¡Sí! ¡Sí! ¿Cantocina? ¿Dónde está? ¡Que me gusta más! ¡Ahí te gusta más! ¿Qué estás haciendo? ¡Migo! ¡Oh my God! ¡Y ahí está Gaby! ¡Esta es la casa! ¡Esta es la casa! ¡No se puede ver! ¡Oh! ¡Eres! ¡Eres! ¡Papá! ¡Oh! ¡No hay que necesitar! ¡Viendo! ¡Miren! ¡Aquí está pastelío! ¡Wow! ¡Pastelío! ¡Hay que ponerlo otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí está Gaby! ¡Papá! ¡Mira! ¡Se trago! ¡¿Y esto?! ¿Por qué sube un último nivel? Y Azul, ¿dónde Pandy? ¿Dónde está Pandy? ¡Viva! Falta un poco más. ¡Llegó! ¡Hasta el último nivel! ¡Ah, sí! ¡Eso fue Zelda! ¿Y qué está haciendo ahí? Me está sentando. Y Pandy va a tocar el tambor. ¡Está bloqueando! ¡Está tocando! ¡En la guerra! ¡Está un campuchet! ¡Ay! Ahora, está también... Ahora, te quieren con... Ahora, te quieren con... ¡Ná los más allá! ¡Ja! ¡Etnos! ¡Lora! ¡Lora! Solo va a ver la placa ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Lora! ¿Lora! Lawer! ¿Para mí, baile del bano? Ok ¡Suscríbete al canal! Y esta es la casita de Gaby, espero que les haya gustado este video, por favor dale like y suscríbete abajo, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.